Un training camp es la posibilidad durante estas dos semanas de entrenar personas en esos micro ejercicios que hacen que una persona pueda desenvolverse en resolver retos desde el ejercicio computacional. Estas dos semanas tendremos personas de todos los niveles, apenas personas que están empezando en el mundo de la tecnología y quieren aprender de qué se resuelven estos puntos, o expertos que van a estar ayudando a generar esas problemáticas. La programación competitiva es una actividad para las personas que les gustan los retos lógicos, matemáticos, que también involucra la programación. Entonces las personas tienen que usar y resolver los problemas a través de un lenguaje de programación. Bueno, las habilidades que se desarrollan en estos training camps son más que todo orientadas a la algoritmia. Hay algoritmos que nos dicen la ruta más corta de un lugar a otro, entre un par de ciudades. Hay algoritmos sobre palabras, entonces digamos, cosas que tienen que ver con diccionarios, cosas que tienen que ver con las palabras que más usamos. Hoy en día no hay empresa en donde la tecnología no sea un factor apremiante e importante. Y cada una de estas empresas lo que busca a la hora de apoyar una de estas iniciativas es poder formar profesionales en resolución de problemas basados en cómputo. Y eso es lo que se va a tratar de lograr. Hay expertos internacionales, hay expertos nacionales que vienen a darle vuelco a esta iniciativa.